Es importante tener un computador en casa porque ahí podemos hacer tareas mucho más fácil, tenemos toda la información ahí solo con ver la pantalla, no hay necesidad de ir a una biblioteca porque ahí tengo toda la información del mundo, tengo todo para investigar ahí, no tengo que caminar, caminar cuadras como para buscar un computador donde hacer las tareas. Estudiar sin computador, estudiar sin computador es muy difícil, muy complicado porque para los temas de los de Excel, PowerPoint, todos los de Microsoft necesito mucho eso como para tareas de tecnología, tareas como para mandar a un profesor como para correo, es muy importante y pues el tema de sin computador en la casa es muy complicado porque con celular uno tiene que descargar las aplicaciones para terminar tareas y lleva mucho tiempo más en celular que en computador. También el tema del internet que es mucho más fácil mandar los trabajos, buscar, buscar y buscar hasta que pete la respuesta. También le mando un agradecimiento muy grande al alcalde Daniel Quintero, muchísimas gracias por lo que nos dio este computador, de mucha ayuda y también mucho a la alcaldía, le agradecemos por todo y de verdad, demasiado gusto me da tener el computador en casa y de verdad, muchísimas gracias. 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 Gracias.